para mí lo mejor que hay en pedales compresores para guitarra y para abajo es Kili Electronics punto y aparte no hay discusión tenés compresores de otras marcas que están lindos y lo que quieras ahora que eres el mejor es Kili y ahí vas a empezar a tener diferentes modelos el estándar sería el estándar medio sería el C4 que es el compresor de cuatro perillas es el que más control te da dentro de lo que es un pedal compacto y tiene el sonido Kili que está buenísimo en un compresor para mí es lo ideal ahora como siempre digo si podés gastar un poquito más tenés el compresor pro que es el que uso yo que no lo vas a ver porque está bueno justo atrás de mí y abajo encima en la mi bandeja de pedales el compresor pro de Kili es como el C4 pero con más perillas y con un vúmetro que te permite ver la compresión es decir el nivel de compresión lo ves además de escucharlo muchas veces es útil ver el nivel de compresión especialmente cuando usas niveles de compresiones leves que es lo que hago yo con el compresor no 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 soy de exagerar no no uso el compresor para para técnicas de chicken picking ni nada por el estilo entonces está bueno tener la referencia visual así que yo siempre digo lo mismo Kili hace los mejores compresores para guitarristas y bajistas no hay discusión en formato de pedal es lo mejor que podés comprar y si el presupuesto no es problema yo siempre recomiendo el compresor pro que es el mejor modelo es el más grande también tiene tamaño de dos pedales pone los de Kili y suena como todos los Kili espectacular pero con una mayor versatilidad y además con la referencia visual del nivel de compresión lo cual lo hace todavía mucho más útil y además viene con un rango extendido de niveles de entrada y salida lo cual lo puedes conectar tranquilamente al frente un ampli que sería lo normal lo puedes conectar por el loop de efectos en una pedalera lo hice y suena espectacular y lo puedes conectar también con señal de línea en una consola para usarlo como compresor de estudio si querés así que es un pedal que realmente es mucho más que lo que estás pagando por ese pedal para mí al que le gusta la compresión es ese pedal tenés que tener ese pedal sí o sí y si bien no es el más barato es un pedal que te compraste una vez y hasta que no lo rompas lo vas a seguir usando porque es lo mejor que hay punto y aparte no hay discusión alguna siempre hay alguien que puede querer discutir el color del caballo blanco de san martín pero bueno las cosas son lo que son así que esa por lo menos en mi opinión sobre los compresores de kiwi si querés comprar el c4 es realmente espectacular uno de mis favoritos yo de hecho lo usé mucho tiempo en varias pedaleras y rackeras mías y en montones de pedaleras que armé para clientes